Quiero preguntar ¿Qué será de ti cuando me vaya? Creo me dijiste que estarías mejor sin mí Dime la verdad ¿Qué es lo que quisiste de mí? ¿Por qué te ocultaste siempre detrás de la verdad? Y déjame debajo de la luna Pa' poderte ver Saber de qué me perdí Porque nunca te conocí Y bésame por último padecer El irme de ti Sentir que ya te perdí Que sola aguanté hasta aquí Solo hasta aquí Quiero desdoblar Las esquinas de tu corazón La noche es tan joven Que te puedo ir a buscar Pero no hablemos ya De momentos Que no volverán Lo que tuvimos Si no fue Ya no será Y déjame debajo de la luna Pa' poderte ver Saber de qué me perdí Porque nunca te conocí Y bésame por último padecer Y bésame por último padecer Pedirme de ti Sentir que ya te perdí Que sola aguanté hasta aquí Solo hasta aquí ¡Suscríbete al canal!